Después de un año de trabajo de los beneficiarios, en conjunto con la Comisión Delectiva e integrantes del Plano Junto, hoy es un día de fiesta, es un día donde entregan llaves a seis familias de la localidad de Río Branco. ¿Qué significado tiene? Y mirá, muy contento, como cada vez que tenemos una instancia de estas, en donde las viviendas quedan prontas, donde las familias ya pasan a ver el fruto de su trabajo, una felicidad como cada vez que nos pasa. O sea, siempre viendo aparte que el esfuerzo principal de las familias, del trabajo que han hecho, cómo han trabajado en Ayuda Mutua, o sea, ayudándose entre ellos, con el apoyo de las instituciones que han trabajado, del Plan Junto y las demás instituciones, pero ellos tirando la carreta, ¿no? Y hoy es un día de fiesta, de fiesta para ellos y por lo tanto de fiesta para nosotros. El presidente Mujica utilizó una audición rural, una de las últimas audiciones, reivindicando el papel y el rol que cumple el Plan Juntos. ¿La opinión pública no entendió lo que significa el Plan Juntos para el gobierno o falló algo en la comunicación desde su punto de vista? Bueno, yo creo que el crear una herramienta como esta desde cero es algo que no es fácil, que no es fácil y que fue creciendo con el tiempo, digamos, la representatividad del plan en la gente. Vos vas en los barrios donde estamos trabajando, en los barrios donde se han terminado viviendas y donde los que están empezando y hablas con los vecinos y ahí lo ves claramente, ahí ves claramente lo que significa el Plan Juntos. Yo creo que el resto de la sociedad lo ha ido viendo a medida que también que se va viendo. Vos tenés una herramienta nueva y si no tenés cómo mostrarla es más difícil. Cuando vos empezás a tener los resultados, que lleva un tiempo lógico, se creó el plan, se votó la ley, se creó la estructura y se comenzó a trabajar. Hoy por hoy podemos decir que estamos trabajando a full, digamos, y se está viendo mucho más. Yo creo que hoy por hoy, tomó el tiempo que toma naturalmente cualquier herramienta de este tipo que pueden crecer y en hacerse creíble y visible, pero contamos con la gran fortaleza que es la de los vecinos que están trabajando con nosotros, que son los que pueden hablar mucho más que nosotros del plan. ¿Cuántas viviendas se entregan acá en Río Branco al día de hoy? Al día de hoy son seis viviendas y ya tenemos un grupo de cinco familias más que estarían empezando a trabajar dentro de dos semanas. Son parte de un convenio también que hay con el Ministerio de Vivienda y que es donde trabajan el resto de las instituciones, la mesa institucional. Es un convenio que en el departamento de Cerro Largo estamos trabajando en una primera instancia para 56 viviendas, que están divididas en Melo, en Fraile Muerto y acá en Río Branco. Y bueno, la idea es seguir porque está funcionando muy bien. La verdad, hoy estamos hablando de que en este caso se ha hecho una casa cada 43 días con la fuerza de la gente, porque básicamente no es que alguien viene y les hace la casa, de hecho están permanentemente, son los que tiran para adelante y con la fuerza de ellos y con el apoyo nuestro se ha podido lograr esto. Una casa en 43 días la verdad no es poco, son las viviendas que ustedes las pueden ver, las van a ver o ya las vieron, que la verdad que está muy bien. Y bueno, por eso tal, capaz que las familias más, es mejor que lo cuenten las familias. Obra culminada luego de un año de trabajo, ¿qué significa para un beneficiario de Planjuntos recibir una casa propia a medida de hoy? Bueno, es sacar de la miseria, de la pobreza, a aquellas personas más carentes de nuestro país, que hoy con una pieza y un baño se resuelve el problema de la familia pobre. Pero hoy tenemos una hermosa casa, hecha por un equipo técnico, compuesto por una señora arquitecta, una asistente social del Planjuntos, por un oficial de la obra, Pedro Almeida. Tenemos también un señor profesor de buto, que es del equipo técnico. Recibimos ayuda del señor alcalde, también de Río Branco, que nos ayudó con dos camiones de arena, nos ayuda con el transporte, el material de construcción de una vivienda a otra. Y hay mucha gente para agradecer. Agradecer especialmente a nuestro querido presidente de la República, a Pepe Mujica, por ese beneficio que nos ha dado para cinco familias pobres, que no teníamos nada, que tenemos casa precaria, y hoy quedamos con una casa sobresaliente, maravillosa.